Hola, nos encontramos en la casa de uno de los grandes del fútbol. Contó un personaje que no podíamos dejar de entrevistar en esta época mundialera. Estamos aquí junto a Humberto Chita Cruz, uno de los miembros del equipo de la selección chilena que en el fondo tiene el récord histórico de haber llegado lo más lejos, ¿no es cierto? Sí, jugamos en el 62 y el 66 en Inglaterra. Estuvimos en la selección del 70 pero no en Uruguay, bueno, si no habríamos estado en tres mundiales. ¿Cómo se siente con el tiempo que ha pasado y que sigan en el fondo siendo, comentábamos antes de empezar la entrevista, lo requerido que está, parte mundial y todos quieren hablar con ustedes? Bueno, es que es una cosa bien simple, nosotros dejamos algo tan grande, sin nada, porque hicimos un mundial sin nada. Recuerda que ya te cuento, eran 16 equipos y ahí eran cuatro hoteles. Y los demás tuvieron que ser dos tarías. Para hacer un mundial, hay que ser Patú y Chile. Hizo un mundial. Y nosotros lo dimos a conocer porque dentro de la gira que pegó la selección chilena antes mundial, lo hicieron de A7, de A5, de A6 en Francia, de Irlanda. Y después, nosotros trajimos varios equipos europeos para Santiago, como 20 o 25 equipos, les ganamos. Y empezó el mundial. Y partimos con el pie derecho, todos decían que Chile a la primera sería... Que al tiro, en primera fase iban a estar ya eliminados. Eliminados. Y resulta que pasamos con un campeón mundial que lo ganó, 2-1 a Alemania, que ganamos a Hitler a 2-0, ganamos 3-1 a Austria. Y entonces, los fuimos por el camino más río. ¿Y cómo fue cambiando el tema de la gente? Usted decía, la gente no daba mucho, digamos, por esta selección. Pero empezaron a ganar, a ganar. ¿Cómo fueron sintiendo ustedes? También como cariños, que hubiese un poco de presión también de la gente. Nosotros no teníamos nada, porque nosotros estábamos, éramos unos colegiales, parecíamos unos colegiales porque estábamos concentrados en Hernando Magallanes con Colón, que quedaba lejísimo antes de llegar a Colón, con Hernando Magallanes. Era tan difícil llegar porque casi nadie tenía auto. Andábamos un bus alemán que compró la central, y los traía de Pinto de Lutana a la casa, y de la casa a entrenar, desde ahí al Nacional a jugar, y se partió, y trataba de ganar, y buscar todos, porque entrabas jugando 11 y nos hacían cambio, en esa época. Y así fuimos pasando estapa, de repente lo encontramos en Arica, la segunda estapa, y lo encontramos con Rusia. Un equipazo tremendo. Nada, nada, no pasaba nada, y por ahí un pase con Leonel, hizo un golpe de la mitad a la cancha, igual que el último, y después los empataron ellos, y por ahí hicieron un penal, los rusos, y los ponaron fuera del área, y era penal, entre el área, fuera del área. Y en eso agarró la clota de Leonel, y a patear Toro, que es Leonel Toro, y no le dijo, yo pateo. Y se la metió en el primer paso a Yachín, y ahí es donde salió la palabra divina de Julio Martínez, justicia divina. ¿De ahí viene? De ahí viene, de ese gol viene. Entonces, y de ahí fuimos pasando la estapa, después llegamos acá, a Santiago, y lo encontramos con el Mocho, Brasil. Brasil, ese, que, difícil, difícil, con chincantes, eso no hay nada que decir. No hay nada que decir, pero ya, bueno, venían, venían campeones del mundo, en el 58 de ellos, entonces, y eran los casi los mismos, entonces, jugaban contra Brasil. yo, yo si ese jugado, no habría sido problema, de marcar a mi gran amigo Belén, pero él no jugaba, y los que, como un chaval once, y los doce titulares, que empezaron jugando el campeonato, empezaron tan bien, que no hay nadie que hacer cambios, nomás que hay que, apretar los cachetes, y sí, sí, aguantar, aguantar, pujar para que no cometéramos ningún error. Gustavo, ahora justamente de marcar, eh, usted como conocido por eso, que no tiene un gran porte, pero tuvo una conchincante bien alto, pues, y usted le ganaba la nota. Siempre tuve conchincante, es que, siempre nosotros jugábamos, yo siempre jugué con un central, que era más, porque yo, yo mi 163, el central, mi compañero, mi 175, uno 80, uno 85, uno 90, por ejemplo, de nombre yo, empecé jugando un central, Fernando Bill, papá de Oscar Bill, de Reinald Bill, alquero de Católica, era un caballero, que tenía un metro 90, y yo llegaba, con suerte, ahí, a la cintura. Y después, empecé a jugar con Hugo Lepe, otro central grande, también, después llegué a la selección, me encontré con Don Raúl, un crack, 100%, y después, empecé a jugar con los cabros jóvenes, los cabros jóvenes, les digo, yo haría Figueroa, Fargo Kitano, que, yo era el viejo, porque yo tenía 25 años, y ellos tenían 19 años. Pero de los que le tocó mancar, a ese que le ganó la pelota, ¿alguno de usted se acuerde? ¿Alguno de lo más? No, era un emblemático, el negro Pelé, pues empezamos a los dos, a los 20 años. ¿Usted tuvo algo con Pelé, algún incidente? ¿Qué pasó con los pantalones? Yo estuve leyendo. Es que, todo el mundo le pega cuando se arranca, y yo no, pues yo lo agarré de los hombros, y él me arrancó, y llegué a los pantalones, entonces, me quedé con los pantalones dos veces, una aquí en Chile, y una en Maracaná, antes mundial de los 70, que se fueron a llevar a México, y que decían que Pelé era viejo, que era niope, menos mal que era viejo, porque lo ganó solo el cumple. Con esas palabras, de repente, y yo lo marqué, cuando teníamos 20 años los dos, en un partido amistoso, antes mundial, entonces yo tomé unos parámetros, sinar que Pelé, porque nos debe marcar uno de ellos. Por supuesto. Y aquí hay centroslanteros chilenos grandes, Campos, Cabrera, Álvarez, Clavito Godoy, los argentinos Dupuy, Wilson. No se achicaba usted. estaba ni ahí con ellos. Bueno, es un poco, a lo mejor, lo que podríamos aconsejarle, también a los de la selección, ahora, que ha estado mucho, ha salido estos últimos días las noticias, que Chile tiene una de las selecciones más bajas, y no empiezan a comparar con nuestros contrincantes, entonces, como que si van a ganar, no van a ganar, que cómo lo van a hacer, que el juego aéreo, ¿qué le dijeron a la selección hoy? que tengan confianza, que tengan confianza, porque los chicos que están, están pasando por un gran momento, y además, ellos están jugando en Europa, siempre, siempre tiene que haber un pivot, el pivot siempre al que tiene mejor horizonte, y el chico siempre lo acompaña, y el que lo acompaña, el que hace todo el trabajo, el trabajo sucio, como dice, me tengo que anticipar, tengo que cruzar, tengo que pescarlo, y el grande, lo recibe el mapa, pero no está ahora, ahora no está, justo que han eliminado Vargas, González y Andía, que eran los dos tipos más altos, más altos, de hecho, 93 creo que es, y quedaron parejos, y yo le digo, ese es problema del técnico, el técnico lo decidió eliminar, el técnico confía en los chicos que dejó, y bueno, tienen que demostrar que si son tan buenos, como están jugando en Europa, que nos muestran ahora, si ellos no tienen problemas, para eso. ¿Algún jugador que se haya quedado, como fuera de la nómina, que usted echó de menos, sería, ¿había gustado verlo? A mí, bueno, yo pensaba que iban a dejar a, a Millard y a González, pensaba, porque él lo estuvo en el otro mundial, y cuando el técnico manda, yo siempre tengo una palabra bien de ese, donde manda el capitán, no manda para el primero. Así es, si no crees que está, no está en coma, y punto y coma, y nada es excusa. Ahora el problema, el del técnico, el confío en sus jugadores que dejó. ¿Y usted cómo ve? Porque la verdad es que, desde que se hizo el sorteo, siempre el tema ha sido putz, que nos tocó un grupo tan difícil, que nos debemos encontrar con España, con Holanda, ¿será Australia verdaderamente como el equipo más fácil, o también debiéramos estar un poco atentos? El más problemático, el más malo. El más malo, es el que da su precio, ¿uno se confía? Sí, se confía demasiado, y además que son chicos de otro país, que están jugando, lo mismo que están con los chicos de nuestro, que son de otro país, y están jugando en toda Europa, no están jugando acá, como el 62, el 66, que la selección se hizo a base de los jugadores que jugaban, localmente, porque no había jugador a jugar. Ahí no había ningún jugador jugando en el extranjero. Entonces, el único que salió para jugar en el extranjero, fue el Jostietoro, que salió en el 62, que fue jugar Sampdoria. Y nada. ¿Tenemos alguna posibilidad, de pasar primera fase? ¿Qué opinan? Es difícil, pero no es imposible, todo depende exclusivamente de uno. Uno es el que corre, uno es el que marca, uno es el que hace, vuelve. Depende de la aplicación y la concentración. Siempre he tenido la pregunta, ¿por qué Chita Cruz? ¿De dónde viene ese apodo? Chita por el leopardo, así que rápido, ¿cierto? Porque yo tenía, muy radiquito, para el puerto que tenía. Y Chita, por la moda de calzán, que la munguera va a saltar para arriba. Ah, ¿de ahí viene? De ahí viene el Chita. Porque un día estaba jugando con un tipo grande, yo, y le ganaba cada 100. Y yo suplementé, dijo, chizarte igual, que la mona de Chico Universal. Y yo me quedé, hace más de 50 años, cuando era niño, que jugaba en el barrio, y quedé con ese nombre. Y yo me llamo, Humberto Carlos Nelson, tengo tres nombres. Tiene tres nobles, y uno los tres al final, y no goloso por Chita. Por Chita. Así que, y no, y agradecido siempre a la gente, porque la gente, esa selección, dejo la cosa inolvidable, es como, como de repente, uno dice, Arturo Bravo, el combate de Nardy Kiki, y le tiraron, y le tiraron, y le tiraron, y le tiraron, sí, claro, con un bote de madera, con un bote de acero, y le dio pa. Es como lo grabaron, con los españoles, nosotros con una lanza, y los otros, metas, con rifle, con rifle. Entonces, eso, lo que ganamos nosotros, es tan difícil olvidarlo, a pesar de que, perdimos, pero, quedó en la historia. Pero quedó en la historia, porque eso es lo importante, le quiero dar las gracias, por habernos recibido, en su casa, y bueno, nos despedimos, esta fue, la entrevista exclusiva, de Humberto Chita Cruz, acá en el premundialero, de Brotec y Cafá. Nos encontramos acá, en la muralla, del recuerdo. Vaya usted, contándonos un poco, qué es lo que acabamos teniendo acá. Bueno, este era la primera, yo jugué al Santiago Mormi. Ah. El Chiquito Mormi. ¿Qué año estamos hablando? Aquí estamos hablando, en el año 57. Tenía, 18 años. Y aquí, tenía 20 años, en esta foto, cuando me pidió, Colo Colo de refuerzo, y Marquia Pelé, después del mundial de 58. Dos cabritos, risueño los dos, flor de risa. Después, aquí estamos, el equipo de la sección del 66. Esta también es una sección que está preparándose para el 66. ¿Está acá? Está acá, donde está, Rubén Mar, Colangoloy, Villanueva, María Figueroa. Yo siempre me ponía a los costados, porque era más chico. Bueno, ahí se nota la diferencia. ¿Y aquí está Pelé con su familia? ¿Y aquí está Pelé con mis tres hijos, Humberto, Carlos y Claudio. ¿Le tocó a usted encontrarse varias veces con él o no? Muchas veces, en el año 60 jugábamos hasta el año 71, jugábamos 11 años en concha. ¿Usted jugó mucho tiempo en Colo Colo? Jugué 10 años en Colo Colo. De los equipos nacionales, digamos, los que le tocó jugar, ¿con cuál es el que usted en el fondo como que llama de su corazón? El que más ya era Santiago Monti, porque era blanco, siempre fui colocolino yo. Bueno, desde chico, yo digo, cuando éramos niños, yo era así, más o menos, luego yo sabía, me decía, Colo Colo, donde hice Coca-Cola y decían Colo Colo, Colo Colo, Colo Colo, era Colo Colo. Pero yo me fui a probar la Colo Colo y me echaron por chico. Y después me... ¿Después lo fueron a buscar? Pues Santiago Monti, me dio el punto partido de Colo Colo, me pide el esfuerzo, y me compra a mí, y yo te voy a nombrar a un jugador que está, que era compañero de mi jugo, Lepe. No estaba acá en esta foto. Era grande. Era de la UMA encima, y yo le digo, que irías a hacerte famoso, y yo estaba a ser famoso. Yo hacía el trabajo sucio y él, la paraba de pecho, hacía todas las cosas, y yo, marcando los pantalones, y los saltaba. Todas las pellerías que se podían hacer en el fútbol. Entonces, ¿usted se quedaba con Santiago Monti, porque le partió donde la oportunidad? Claro, porque me dio la oportunidad y me dio la oportunidad de... porque me cambió el suite, el destino de mi hija, de niño, que el niño palomilla, el niño que no te diga nada, y de repente queríamos jugar. Nosotros veíamos la selección y decíamos, algún día vamos a jugar aquí en el Nacional. Y jugué un mundial, jugué por el mejor equipo de Chile, que es Colo-Colo, y después agradecerle a Santiago Monti, que es el que me dio la oportunidad. y Camargo, con el感謝. La rápida mortalidad. ¡Gracias! Jesaja.